Hola Saiyans, bienvenidos al canal desde hace muchísimo tiempo y con muchísimo tiempo vengo a referirme a desde que salió el Xenoverse 2 nunca he podido jugar tranquilamente el evento de Freezer. Hoy lo tenemos en pantalla, lo tenemos en Conton City y voy a mostraros el evento de Freezer porque mola muchísimo y además es bastante entretenido. Como ya sabéis podéis darle al botón de like y activar la campanita, me ayudaría muchísimo a continuar en el canal y a seguir mostrándoos todas mis aventuras. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien Saiyans, este es un evento que no es sólido jugar mucho pero es uno de los eventos que más me gusta de Conton City, de Dragon Ball Xenoverse 2 y eso es por dos motivos. Uno, porque Conton City cambia, la ciudad cambia y eso me gusta bastante y segundo, puedo enfrentarme a diferentes personajes del ejército de Freezer. Como veis el cambio, bueno para los que hayáis jugado nunca el evento de Freezer, el emperador universal sale aquí en el medio y podemos pelear contra los soldados de Freezer. En esta ocasión yo me voy a ir a por Guldo a ver si lo consigo localizar, que está ahí y consigo enfrentarme a él. ¿Qué haces? Poniéndote de su parte. Ahora no tengo esperanza alguna de ganar. Bien, ahora vamos a pelearnos contra Guldo. Siempre recomiendo que le deis al botón de like en este vídeo, además de que voy a sacaros, voy a lanzaros un tutorial, una guía máxima sobre Dragon Ball Xenoverse 2 que vais a poder ver, ¿vale? Saiyans, donde vais a poder disfrutar de las mejores guías y aventuras de Xenoverse 2 que creo que os van a venir bastante, bastante bien, pues bueno, pues para trazar vuestra aventura y demás. Y no os olvidéis de WWE 2K22, que lo estamos haciendo súper bien. Tenemos aquí el Super Saiyan, el Super Saiyan 4, ¿vale? A ver si me puedo transformar en el Super Saiyan 4, como estáis viendo. Ahí lo tenemos. Bueno, el Limit Breaker sería. Voy a eliminar a Guldo. Vale, tenía el ataque llameante aquí. Yo que tengo aquí el puño sufocante. Puño sufocante me gusta mucho, ¿eh? Bueno, Guldo es facilito. Creo que está, creo, ¿eh? Creo que está todo el ejército de Freezer, ¿vale? Que podemos luchar contra todo el ejército de Freezer. Y eso es algo que realmente a mí me gusta. Hemos sacado una S, nos han dado un poquito de traje de Guldo. Mientras vais haciendo el evento os van dando puntos, que eso es bastante también interesante. Recomiendo que hagáis estos tipos de eventos si habéis empezado en Dragon Ball Xenoverse 2, porque vais a disfrutar mucho del contenido. Os van a dar diferentes puntos, diferentes atributos. Ahora que he matado al señor Guldo, me voy a ir a por Barter, que está aquí, ¿vale? Entiendo que por ahí estará Jace y también estará Ginyu, ¿no? Y luego saldrá Freezer. Incluso a veces sale Cooler. Luego sale Freezer, ¿eh? No pasa nada. Lo vais a ver cómo sale. Ahí super... Freezer, super... Tonto este de Freezer. Expulsa al ejército de Freezer. Cuando te has cargado a varios... Uf... Le iba a dar, ¿eh? Uf, no le he dado. Ahora, ahí quería darte, compañero. Rugido gigantesco. Aquí no te voy a lanzar ni... No te voy a lanzar, compañero, ni... ¡Hola! Esto no lo había visto nunca, ¿eh? Esto no lo había visto nunca, compañero. Uf, no le doy. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No le doy, no le doy, no le doy. Vale. Esto es un patrullero que probablemente me dé una bola de dragón o algo, ¿no? Por haber destrozado a Barter rápido. Me encanta este tipo de eventos, ¿eh? Este tipo de eventos para mí es espectacular. O sea, me... Me vuelve loco, me apasiona. No me apasiona tanto no darle al objetivo. Pero bueno, aquí yo creo que sin transformación... Vamos bien, ¿eh? Sin transformación vamos... ¡Ulala! ¡Ulala! Sin transformación vamos súper bien, ¿eh, gente? Oye, ¿no había caído yo aunque en sin transformación... Podíamos hacer cositas chidoris, 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 ¿eh? Bueno, ha estado bastante entretenido el combate. Vamos a ver qué enemigo nos sale ahora en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos muchísimas cosas por jugar hoy. Tenemos episodio de WWE, tenemos esta noche en Twitch WrestleMania 38, que lo vamos a ver en Twitch. Algo tremendamente también espectacular. Vale. Tenemos a Rikun, que todavía no nos ha visto. Tenemos que ir, al parecer, derrotando enemigos. Bueno, ahora se me ha juntado Raspberry. Se me ha juntado... Creo que es Raspberry o Robbery, creo. Se me ha juntado ahí que... De verdad, es que los soldados de Freezer son un poquito pesados. Expulsa al ejército de Freezer. Bueno, no pasa nada. Mira, ni para ti ni para mí, Nabel. Mira, pues Nabel... Nabel le voy a enviar de vuelta a la Nabel de Freezer. ¿Lo pilláis? Lo voy a enviar de vuelta a la Nabel de Freezer. Ojo, cuidado. Con mi súper chiste. Venga, Nabel, para tu casa. Venga, Nabel, para tu casa. Para tu casa, Nabel, que es tarde y es la hora de cenar. ¿Eh, Nabel? A ver. Es la hora de cenar, Nabel. Para tu casita. Con una Z. Nos dan trajes, nos dan puntos. Que luego, al terminar el evento, pues lógicamente, nos van a recompensar. ¿No? Al terminar el evento, pues nos recompensarán. Nos darán nuestras cosas. Y, como no, pues Nabel se ha ido a la Nabel. A Nabel lo hemos enviado a la Nabel. A la Nabel. Yamcha ofrece una clase en el distrito. Esto hacerlo siempre, ¿vale? Esto hacerlo siempre. ¿Vale? Las clases de Yamcha, hacerlas siempre. ¿Vale, gente? Creo que le he dado a Jinju, ¿eh? No el de arriba, sino Jinju. Porque hay un trofeo de hacer 10 clases y estas clases suelen tardar en salir. No son clases que salgan pronto. Así que os recomiendo que las clases las hagáis siempre, gente. Hay que ir a clase. Hay que estudiar. Vale. Jinju, entiendo que es más fuerte. Vale. Entiendo que es más fuerte. Pero no pasa nada. Oh, me ha dado con el cañón lechoso. Bueno, pues vamos a recurrir. Vamos a recurrir a la Limited Breaker. Limited Breaker. Limited Breaker. ¡Origo, Limited Breaker! Vamos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que le he dado. Lo he reventado. Lo he reventado. Ahora me va a venir un patrullero. Va a venir este tío a tocar las narices. No pasa nada. Anda, hambre. ¡Ahí va la hostia! Muerte ya, Jinju. Que ya no eres bienvenido aquí. Vamos a pegar a Rudy SX5. Y lo vamos a enviar de vuelta a su casita. De vuelta a su casita. Vale, perfecto. Uf, si lo te lo llegas a comer. Si te lo llegas a comer, compañero, hubiera sido muy bueno, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Oye, eh. Bastante bien. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Hemos sacado una A. Me habría dado más. Se han dado el de Jinju. Nos dan, como veis, puntos. Estos puntos los vais a poder conseguir de alguna manera. Y poder, con estos puntos, vais a poder, por así decirlo, vais a poder, digásemos, utilizarlos. Bueno, para que os den, digásemos, medallas TP. Que eso siempre, pues bueno, viene bastante bien. Vale, a Guldo nos hemos enfrentado. A Jinju nos hemos enfrentado. Me falta a ver si está por aquí. Y... Raspberry, Barter, Apule, Jace. A Jace no me he enfrentado, ¿eh? Freezer debe de estar por aquí. Todavía no ha salido Freezer, ¿eh? Jace, Navel, Raspberry, Recum. Voy a intentar ir por aquí a Jace. Pero creo que me ha pillado Raspberry. Ahora sí que creo que me ha pillado Raspberry. Quiero hacer que salga Freezer, ¿vale? Aunque a veces es complicado que salga, porque al compañero le cuesta, le cuesta. Al compañero le cuesta salir, hay que ser sincero. Vale, Jace, 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 Jace. Vale. Yo creo que cuando me elimine a toda la patrulla canina... Yo creo que cuando elimine a toda la patrulla canina... Uf, me lo ha parado. Yo creo que saldrá, ¿no? Tiene un beneficio puesto. Vale. Tiene un beneficio puesto. Pero que nos da igual, ¿eh? Nos da igual lo que tenga el Jace. Uf, no me lo... Ah, vale, vale, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Vale, ahora solo nos falta Recum. Bueno, podría estar Cooler por ahí. Podría haber gente... De hecho, creo que a veces sale... De hecho, creo que a veces sale Golden. Diría que a veces sale Golden, Freezer. No recuerdo muy bien, pero yo juraría que Freezer a veces sale en modo Golden. Y el modo Golden Graham... Está chungo, ¿eh? Está chungo. Vale. Mira, hay algo allí. En la nave. Bueno, Freezer no será. Vale, a Barter lo hemos eliminado. Habría que buscar... Capitán Jinju, Barter... Estoy buscando a Recum, ¿eh? Vale, Recum está allí. A ver si lo puedo pillar. Vale. A ver, debería de salir Freezer. Pero, bueno, el evento... A mí me gusta. A mí me agrada el evento. Me parece un evento bastante bueno. Bastante entretenido. Bastante épico. Con esto ya habremos eliminado a todos... Digásemos... Los soldados de Freezer. La patrulla, ¿no? A no ser que esté por ahí escondido. A no ser que esté por ahí escondido. Que lo dudo. Uf. Esto tiene bastante vida, ¿eh? Uf, te lo has parado. Recum. No sabía yo que eras experto en pararte cosas. Vale. Lo tengo, ¿eh? Es que no me hace falta ni transformarme. Uf. Podría haberlo eliminado ahí, ¿eh? Bueno. Vale, bien. No está mal. 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 Bueno, he eliminado a toda la patrulla. No lo he hecho en orden. No he hecho Rick Coombe, Jace, Barter. No lo he hecho en orden. Pero podría ser que Freezer pudiese salir de la cámara. Pudiese ser. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentar que Freezer salga de la cámara. Sería un gran paso para la humanidad. Y otra para el hombre. Algo ha pasado en la academia de patrulleros. Vale. Nabel, Barter, Apule, Jace, Nova, Arlen. De momento, a Freezer no lo veo por ningún lado, ¿eh? No lo veo por ningún lado. Pero todo puede ser. Todo puede ser que el soldado enmascarado, conocido como Freezer, salga, ¿eh? Mira, ha venido Orlen a por mí. Bueno, a lo mejor hay que ir derrotando enemigos. A veces sale Cooler, a veces sale Freezer. A lo mejor en este evento no me ha salido Freezer. Alguna vez sí que he entrado al juego y me ha salido. Pero bueno, este es el evento en sí de Dragon Ball Xenoverse 2, del ejército de Freezer. Es un evento bastante entretenido, bastante bueno. Bastante épico, lógicamente. Y que te va a ayudar en muchísimas cosas, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2, lógicamente. Mira, Orlen está fuera. Bueno, es ir buscando puntos hasta que salga el señorito. Ir haciendo peleas, ir haciendo combates. Mira, una Z que hemos sacado. Perfecto. Ir haciendo combates e ir mirando a ver cuándo sale. Por cierto, captura de Freezer. Ahí la tenéis. Captura de Freezer bastante épica, bastante buena, bastante increíble. Os animo, repito, a que hagáis el evento, a que lo disfrutéis, a que lo juguéis. Es algo tremendamente increíble. Yo, al primero que pille, apule Barter. Al primero que pille, lo reviento. Y quiero ver una cosa de la puntuación, ¿eh? Quiero ver una cosa de la puntuación que me tiene un poquito... Una cosa de la puntuación que me tiene un poquito... Ahí, ahí, ¿eh? Quiero verla. Quiero disfrutarla. Bueno, pues el ejército de Freezer está bastante... Está bastante... Bastante chido, ¿eh? Este evento. Vale. Ven aquí, Barter. Ven, hombre. Ven, no te escaques. No le he podido dar. No le he podido dar. Vale. Hostia, con una evasiva le he quitado un montón, ¿eh? De hecho, lo he matado. De hecho, lo he matado con una evasiva. Vale. Compañera, compañera, compañera de vida, compañera de vida. No es el mejor momento para atacar a una superestrella de Dragon Ball Xenoverse 2. No es momento para atacar a una superestrella de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Porque te puede pasar esto, ¿vale, compañera? Te puede pasar esto y fuertemente te puedes ir para casa calentita como te acabas de ir, compañera. Ahora, quiero ver algo de los puntos que no me he fijado nunca en este evento. Vale. Hemos sacado una S. Yo no sé qué hacer aquí para... Vale. Puntos de resistencia ganados. 120 puntos de resistencia. Puntos de resistencia actuales. 650. Vale. Pues los puntos de resistencia a lo mejor son para hacer salir a Freezer. Puede ser, ¿eh? Puede ser que los puntos de resistencia sean para hacer salir a Freezer. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle un poquito más porque está interesante. La verdad es que está interesante esto del señor Freezer. Así como de interesante que no salga el pesado. O sea, el pesado no sale. Bueno, no pasa nada. Si la decisión difícil de niñarse al enemigo, ¿sabes? Bueno, podría tratarse de una oportunidad enmascarada, pero siempre he querido vengarme de ti por primera vez que me ganaste. Bueno, yo te he ganado, compañero, pero tú habrás hecho algo. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Yo te he ganado, pero tú habrás hecho algo. Mirad qué pedazo de imagen de Jiren. Bueno, es ir haciendo el evento. Ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo. Probablemente haya algún corte, ¿eh? ¿Vale? E intente hacer las cosas bien y buscar a Freezer. Probablemente busque a Freezer o a través de los puntos de... Es que a lo mejor cuantos más puntos de resistencia tienes, como que Freezer se cabrea, sale y le metes ahí... No sé, podéis decirlo en los comentarios, ¿eh? Sale y le metes un talascazo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¡Namekutsun! Ahí tenemos un Namekutsun que nos está intentando reventar. Cosa que no va a conseguir, lógicamente. No sé por qué he hecho el puño llameante, ¿eh? Vale. Si encadeno una racha de combos buena... Vale. A lo mejor lo puedo reventar. Pues sí, a lo mejor me dan Z, ¿eh? A lo mejor aquí me dan Z, gente. Bueno, de hecho, merecérnoslo, nos lo hemos merecido, ¿eh? Bueno, pues nos dan una S. Bueno, pues echando la versión de Recum, que no lo tenía. 120 puntos ganados, 770 puntos. Vamos a ver si así nos sale el señor Freezer o en Golden o en Normal. Ya digo que en algún momento tiene que salir, ¿eh? Yo voy a intentar buscarlo para enseñároslo a todos vosotros. Bueno, gente, he estado buscando... Gracias, gracias, chicos, por el apoyo en pantalla. He estado buscando a Freezer, pero no aparece. Y solo tengo solo me queda... Bueno, vais a ver los puntos que tengo, ¿vale? Solo me queda una conclusión y es que Freezer tiene miedo. O sea, es decir, nos tiene miedo. Freezer está un poco acojonado y nos tiene miedo. No hay otra. Voy a intentar... Vais a ver los puntos de resistencia que tengo. Bueno, si seguís haciendo el evento llega un momento en el que Freezer sale, sale su hermano Cooler, peleas contra él, puedes pelear contra Golden Freezer. Me hubiese gustado, pero por lo menos he disfrutado y me he quitado la espina de poder jugar el evento de Freezer que nunca le he dedicado un vídeo largo y tendido sobre ello, ¿no? Y eso es algo que he hecho de menos. Es algo que he hecho mucho de menos y... No sé. A mí me gusta hacer este tipo de vídeos. Volver a conectar con vosotros mediante este tipo de vídeos de Dragon Ball Xenomers. Quiero decir, cuando no hay noticias y cositas, pues hacer vídeos así tranquilitos que podáis verme mientras estáis tenando, mientras estáis jugando, mientras estáis entrenando de fondo, ver un poquito el evento de Freezer. Mirar los puntos de resistencia que tengo porque tengo bastantes, ¿vale? Tengo 1210, Freezer no sale porque a lo mejor está en otro punto del mapa y como tenemos el mapping este que no se nos ve todos los objetivos del mapa, pues a lo mejor no nos sale. A mí, este evento me ha gustado, me ha parecido increíble y si os habéis quedado en el final del vídeo, es por un motivo, por una razón y os voy a comentar lo siguiente. Aquí no está Freezer, pero ni de coña, es decir, ni de coña. Tenemos Guldo, tenemos un montón de participantes, pero el líder Freezer, el líder todopoderoso, no está. Está un poco cagado de miedo, tiene miedo de nosotros, gente, y ya está, no hay más. Deciros que voy a subir los vídeos de WWE, que lo veáis, estamos teniendo una nueva etapa en el canal, ayer hicimos un directo de Need for Speed donde entró la gente con el volante, podéis verlo, probablemente lo vuelva a hacer, volvamos a jugar algunos juegos y tenéis el canal secundario para noticias importantes de actualidad de los videojuegos, donde podéis ver serie de Harry Potter y demás. Importante, que sepáis que no voy a dejar Dragon Ball, voy a seguir subiéndolo, pero si no hay noticias actualmente, pues bueno, cuando sale un evento que me apetece jugar como este, lo subo y lo juego. Dentro de poco voy a subiros un vídeo donde voy a hablar de todo lo que necesitas saber sobre Dragon Ball Xenoverse 2, para aquellas personas nuevas que, a ver, hay gente que tenemos experiencia, pero hay gente nueva que se compra el juego, no sabe qué hacer o no sabe cómo subir de nivel o cositas de esas, ¿no? Pues bueno, vais a tener un vídeo que me gustaría que le apoyaseis, más que nada por la gente que todavía no ha jugado al Xenoverse 2 o lo acaba de comprar, que también está el caso, también se da el caso. Desde aquí deciros que muchas gracias por el apoyo, por ayudarme, gracias por estar aquí, gracias por ver mis vídeos de WWE, los tenéis en el canal, podéis ir, en el canal principal, en la lista de producción, dar me gusta, me ayudaría, que me ayudaseis a crecer también en otros juegos y disfrutar, pues algún día hacer un directo de Unifor Speed, pues lo hacemos, ¿otro día hacer un directo de WWE? Pues lo hacemos, ¿nos pasamos el GTA Vice City en directo? Pues nos lo pasamos, todo eso quiero hacerlo con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, Instant Gaming, juegos baratos, en la descripción lo podéis obtener. Gracias y hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.